Muy buenas, esta es una rápida review para el amigo F. Tapita del foro Latidos de Plástico Lo recomiendo a este foro a todos los coleccionistas de habla hispana que quieran sumarse, ahí les paso la dirección Bueno, él me decía que tenía ganas de comprarse estas figuras pero que nunca las había visto salvo por las imágenes que muestra McFarlane en su página Así que este es el video Como se puede ver la figura es bastante fiel a su prototipo, la verdad que no tiene mucho cambio Con el prototipo que aparece en las imágenes de la página Kaneda viene con el lanzamisiles ese, es una bazooka, viene con las gafas Y viene con esto que era como una gasolina o algo así que traía Tengo que volver a ver la película, la vi hace años atrás, casi ni me acuerdo Y Tetsuo viene con este brazo enorme como podemos ver que es más grande que la figura misma El cual se intercambia por ese que igualmente está muy bien hecho Y como se ve en la manga casi ni se nota que se puede sacar uno y poner el otro Y bueno, con su capa Esos son todos los accesorios que trae Tetsuo Salieron cuatro figuras de Akira de McFarlane y un box set En la serie de Animation from Japan La primera serie salieron estas dos Y en Animation from Japan 2 salió el trono de Akira Y salió el Joker que era el jefe de los motociclistas De la barra de motociclistas Y salió un box set que es Kaneda con la moto El cual tiene cadena Kaneda tiene la cabeza rehecha Con una expresión más de guacho, digamos Y la moto tiene una... está como sucia, embarrada Ah, y también salió la moto por separada, así en blister como estos O sea que en total serían cinco figuras contando la moto Y el box set de Kaneda con la moto Ahí tenemos a la moto Bueno, en esta serie también salió Bash Stampede De Tenchi Mujo, una figura Este... la más difícil de conseguir de esta serie es Bash Este... son bastante conseguibles estas figuras Creo que yo tengo un Kaneda en stock en este momento Por ahí Tetsuo es un poquito más difícil de conseguir Y la moto es también relativamente Pero no son ninguna figura súper complicada Y están, la verdad, están muy buenas Nada... nada malo que decir sobre ellas Por ahí está un poco estático Kaneda Pero se puede llegar a una buena pose Yo lo he visto abierto y se puede llegar a una linda pose Bueno, esta fue una review rápida Para el amigo F Tapita Mi blog es www.abimovies.blogspot.com Saludos Gracias por ver este video